La gente de Iluminosity quiere quedarse con esta ronda, quiere quedarse con el campeonato, planta nada más le hace 4, 40 segundos para que explote, pero RPK trata de llevarse a alguno, se escapaba, sabe dónde está, por lo menos lo tiene que ir a buscar, RPK que va pasando para pileta, tenemos a Jox también, que viene para vaquear, muchachos, últimas rondas, sí, parece que sí, Jox va a tratar de ingresar al site, RPK que ya se está mandando, va a buscarle que vio, pero Kohl será con el fuego cruzado, lo descuenta, Jox iba a buscar a Fallen que estaba desde Banana, pero tiene 3 por delante, los 3 en coma, Jox, a ver si puede salvar, descuenta uno más y están los 2 juntitos, se lo lleva el primero, ¿y qué le salvó? Calabas la ronda, no cuenta de Frenaco, a ver si llega a defusear, muchachos, a ver si tiene una vida más la gente de G2 y sí, y sí Jox, con lo justo, defuse en la ronda. Ah bueno, no te puedo creer. Jigue en pie G2, muchachos, 18, 16. Jox no se cansa de definir rondas clave de la misma.